La película comienza con Hutch Mansell, esposado en una estación de policía. Luego presentan su vida antes de estar en ese lugar. Hutch parece un hombre común, con un empleo rutinario, en una fábrica de su suegro, Eddie. Una noche, su tranquila vida toma un giro inesperado cuando su casa es asaltada. Hutch llega a notar el tatuaje que lleva la intrusa en la muñeca. Su hijo Blake pudo golpear a uno de ellos. Pese a la oportunidad de defender a su familia, Hutch elige no confrontar a los intrusos dejándoles escapar, no sin antes atacar a Blake, lo que aumenta más el desprecio que siente Blake hacia su padre. La policía llega y Hutch está molesto consigo mismo por no haber hecho algo. Después del incidente, Hutch también enfrenta la creciente tensión en su matrimonio con Becca, con quien la relación ya está fría y distante. Su hija Sammy es la única con la que tiene un vínculo más fuerte y lo quiere a pesar de lo que piensa el resto. Al día siguiente, Blake solicita a Hutch que participe en un proyecto escolar sobre veteranos. Hutch, minimizando su pasado, se describe a sí mismo como un simple auditor, mientras Becca sugiere que Blake entreviste a su tío, un auténtico veterano de guerra. Al despedirse, solo Sammy muestra afecto hacia Hutch con un cálido abrazo, resaltando su conexión especial. Fuera, el vecino de Hutch se jacta de cómo habría manejado él a los intrusos y muestra su nuevo coche, contrastando con la pasividad de Hutch. Recibe además comentarios despectivos de su cuñado Charlie, quien le regala un arma para la protección de su hogar. Hutch acepta la arma con resignación y la esconde en un lugar secreto dentro de su refrigerador. Eddie se acerca a Hutch para hablar sobre la posible venta del negocio familiar, esperando cerrar un trato lucrativo tras años de arduo trabajo. Hutch, buscando algo propio, muestra reticencia. Más tarde, Hutch se contacta por radio con su hermano Harry, creído muerto, para confesarle que no confrontó a los intrusos de su hogar porque eran simplemente jóvenes asustados y desesperados. Además, su arma no estaba cargada. Harry respalda su decisión y le aconseja prudencia. Luego, en una visita a su padre, este último cuestiona a Hutch sobre si ha olvidado el tipo de hombre que era. Al volver a casa, Hutch encuentra a su familia cenando sin mucha interacción con él. Por otra parte, Sammy está triste porque ha perdido una pulsera de gatito en el robo, lo que mueve a Hutch a la acción. Visita a su padre, quien lo insta a actuar correctamente. Hutch toma la antigua placa y el arma de su padre y se dirige a los salones de tatuajes en busca de los ladrones. Allí, tras mostrar su placa y enfrentar la incredulidad y el desafío de los presentes, se revela un tatuaje que cambia la actitud de los tatuadores hacia él. Con nueva información en mano, apuntan a un sospechoso que coincide con el tatuaje que busca, proporcionándole la dirección necesaria para seguir su casa. Después de exigir infructuosamente la devolución de su reloj y la pulsera de su hija en el apartamento de la pareja, Hutch se marcha, visiblemente perturbado al ver al bebé enfermo de la pareja llorar por el alboroto. Fuera del edificio, Hutch, consumido por la frustración y la tristeza, descarga su ira golpeando una pared repetidamente antes de abordar un autobús. En ese momento, un vehículo bloquea el camino del autobús y cinco matones descienden, irrumpiendo en él tras intimidar a la conductora para que les abra la puerta. Los matones comienzan a hostigar a los pasajeros, centrándose en una joven que viaja sola. Hutch, que ha estado observando la situación desde el fondo del autobús, se levanta con calma y camina hacia ellos después de pedirle a la conductora que abandone el vehículo. Cierra la puerta del autobús detrás de él y vacía las balas de su pistola ante la mirada atónita de los matones. A pesar de sus amenazas, los matones se burlan de él, lo que solo aviva su furia. Hutch entonces desata su entrenamiento y su ira contenida, enfrentándose a los matones en una lucha intensa demostrando que posee habilidades fuera de una persona común. A pesar de sufrir heridas, domina a cada uno de ellos con destreza y determinación. Tras asegurarse de que la amenaza ha sido neutralizada, Hutch sale del autobús, disculpándose con la conductora por el caos causado y dejando la escena en calma nuevamente. Hutch llega a casa y encuentra a Becca sentada en la oscuridad. Ella inquiere sobre su paradero y él compara la noche con sus días de aventura. Mientras Becca atiende sus heridas, Hutch reflexiona sobre la distancia emocional y la falta de intimidad en su matrimonio, evocando recuerdos de quienes eran antes. Respondiendo, Becca elimina la almohada entre ellos, buscando una conexión más cercana. Mientras tanto, Julian, un ejecutor de la mafia, interrumpe un altercado entre un pasajero y su conductor, dirigiéndose a un club. Allí, tras un número de canto y baile, confronta a sus asociados sobre su confianza en su capacidad como guardián de sus finanzas. El descontento con sus respuestas lleva a Julian a eliminar a uno de los accionistas para reafirmar su autoridad. Pronto después recibe noticias alarmantes del hospital. Su hermano ha sido gravemente herido en un incidente vinculado al Obchac y un hombre le entrega una tarjeta de metro encontrada en la escena, aumentando sus sospechas. Al día siguiente, Hutch se muestra optimista, elogiando a su hijo por su valentía frente a los intrusos y se prepara para el día. Recibe una llamada de su hermano, instándolo a reunirse con el barbero. El barbero revela que Hutch hirió al hermano menor de Julian, un importante mafioso. Aunque Julian desprecia a su hermano, está determinado a vengarse. Hutch aprende que está involucrado en Obchac, una lucrativa operación criminal, y que Julian está agobiado por la responsabilidad. Julian descubre que el padre de Hutch reside en un hogar de ancianos y ordena a sus hombres intensificar la búsqueda de Hutch. Utilizando contactos en el Pentágono, Julian intenta desentrañar el misterio detrás de Hutch, quien aparece en los registros como una figura insignificante, un don nadie. Mientras tanto, Hutch disfruta de un momento tranquilo preparando la cena, y sugiere a su familia un viaje a Italia. Sin embargo, la paz se ve interrumpida cuando ve acercarse un coche sospechoso y rápidamente ordena a su familia refugiarse en el sótano. Los sicarios de Julian, liderados por su leal Pavel, lanzan un asalto contra Hutch. A pesar del intenso enfrentamiento, Hutch logra neutralizar hábilmente a varios de los atacantes uno a uno antes de ser sometido por Pavel con un taser y secuestrado. Durante el transporte, Hutch logra liberarse de las esposas, emplea un extintor para desorientar a sus captores y provoca un accidente vehicular. En los momentos finales de Pavel, Hutch revela su verdadera identidad. Tras asegurarse de que los atacantes están incapacitados, Hutch se apresura a regresar a casa para asegurarse de que su familia esté a salvo, abriendo el sótano donde se refugian. Después de poner a salvo a su familia, Hutch hace una llamada crucial a David, instándolo a protegerse. En casa conduce a Becca y sus ojos fuera de la sala de pánico, cuidadosamente evitando que Sammy vea el caos que ha dejado atrás. Becca se lleva a los niños a un refugio seguro, no sin antes implorarle a Hutch que vuelva con ellos después de resolver todo. En un movimiento audaz, Hutch reúne a los hombres incapacitados en su sofá. Revela su verdadera identidad. No es simplemente un auditor, sino un asesino entrenado que trabajaba para agencias de inteligencia, encargado de eliminar a aquellos que eran considerados intocables. Explica que abandonó su carrera letal después de decidir no matar a un objetivo asignado, cambiando el curso de su vida. Un año después de su último acto como auditor, Hutch descubrió que el hombre al que había dejado ir había reconstruido su vida, formando una familia y encontrando la felicidad. Esto lo inspiró a retirarse, a pesar de la resistencia de sus superiores. Desde entonces, se esforzó por distanciarse de su oscuro pasado. Al notar una pulsera de gatito en el suelo, Hutch aprovecha un último momento para reflexionar. Se dirige al cuerpo sin vida, recordando que los huesos se queman a 1500 grados, dejando las cenizas como único rastro. Admitiendo que su vida ordinaria fue una fachada que duró más de lo esperado, decide eliminar cualquier vestigio de su reciente enfrentamiento. Enciende fuego a su casa y mientras las llamas consumen todo, toma una fotografía de su familia y sale. Recordando a su vecino, el que se vanagloriaba de su nuevo coche, Hutch decide tomar ese mismo vehículo y se aleja. En una escena tensa, dos asesinos llegan al hogar de ancianos con intención de eliminar al padre de Hutch. Se aproximan a su cama, pero el viejo, fingiendo dormir, lo sorprende y neutraliza rápidamente a ambos. En otro lugar, Hutch se presenta en la oficina de Eddie con un saco de lingotes de oro, anunciando su compra de la empresa. Mientras tanto, Julian observa en las noticias que Pavel ha sido eliminado por Hutch, lo que lo deja furioso. Hutch decide cerrar temporalmente la fábrica y su escritorio se ve inundado de armas y municiones, preparándose para el próximo conflicto. En comunicación por radio con Harry, Hutch revela que ha diseñado un plan meticuloso. Acto seguido, se dirige al escondite de la mafia, donde irrumpen en un espectacular tiroteo tan pronto como entra. En un gesto audaz y desafiante, Hutch salva una pintura de Van Gogh antes de incendiarla junto con las acumulaciones de dinero de Julian, arrasando con todo a su paso. Después de infligir un daño devastador, Hutch conduce directamente al club para enfrentarse a Julian, quien está protegido por su entorno de leales. Hutch revela su táctica final, un dispositivo explosivo escondido, listo para actuar si alguien intenta atacarlo. Tranquilamente, Hutch se sienta frente a Julian y le informa que ha destruido todo lo que Julian valoraba, reduciéndolo a cenizas. Julian, consumido por la ira, escucha mientras Hutch le presenta una disyuntiva, perseguirlo o tomar lo que queda y huir. Sin más, Hutch se retira del lugar, dejando a Julian furioso y decidido a movilizar a todos sus hombres. La batalla final se despliega en la fábrica, donde Hutch, con la ayuda de David y Harry, prepara una emboscada para los gánsteres. Con un arsenal de armas avanzadas y tácticas estratégicas, el trío logra eliminar a todos los atacantes, excepto a Julian, quien logra herir a Harry. En un enfrentamiento directo, Hutch utiliza su destreza y municiones para neutralizar finalmente a Julian. Agradecido con sus aliados, Hutch ve como Harry y David se alejan justo antes de que llegue la policía, deja un mensaje de amor a Becca y se lleva consigo un gatito, protegiéndolo dentro de su chaqueta, junto con una pintura de un gatito. Es arrestado, pero rápidamente liberado sin cargos. Tres meses más tarde, mientras Hutch compra una nueva casa con Becca, recibe una llamada que sugiere que sus habilidades siguen siendo necesarias. Fin de la película.